Comodoro La ruleta te quiero llevar Roja la sangre, verde el paño de la libertad Pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía en cubierta ves Sobre mi calle estás y yo ya te coroné Y toda mi vida aquí, me estoy aguantando Girando la bola, va, ¿dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné Y cada día trae su color Y cada noche seré un apostador El cero siempre girando alrededor Ya no creo, no creo en el azar Nada más todo esto tenía que pasar Gracias caja de empleados, propina especial ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía en cubierta ves Sobre mi calle estás y yo ya te coroné Y toda mi vida aquí, me estoy aguantando Girando la bola, va, ¿dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné Luz, que me ha hecho la riva del Telegodana Largarón, bienvenido a fútbol Yo jugué en el taladro, el líder del campeonato frente a la fin No, mira, le pego un tiro, mira la pelota La tiene para la negra, Juanito Casari con la cancha Por la banda derecha para que la tinga En fin, le levantó el centro, le quedó Para que le pegue a Sancheda, va, va, va Es el back de Banfield, y a hincharse ¡Gol! 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 Gol de 11, gol de 11 de Barrio Fianchi En el corazón del área, manda la pelota al fondo de la red Y a los 5 minutos en la parte final A los 5 el taladro calienta el ambiente Orilla del mar argentino El taladro hunda a los tiburones El cielo del campeonato para Once Y otra vez Se teña el verde y blanco Once el cada partido lo juega Con el corazón caliente Señores, la ilusión de volver a a primera Cada vez es más grande No paro de crecer Por el bolián bien chiarse Taladro, quien te ha visto, quien te ve Tiene dos El tiburón hundido nada Las áreas luchadas Y los dos están prácticamente fundidos Por eso necesita Bounting Más movimiento para que pueda garantizar la diferencia Tiene ya Buena día el próximo partido De Bounting, César Bounting intenta aumentar Está siendo mirador absoluto De juego a Dosibis No le encuentra la vuelta como a lo largo de todo el partido Bounting hizo los goles Y de momento justo el segundo gol El debía chiarse Fue rapidario para el equipo Para Bounting La va sacando Bounting El envío largo de Bolonia Requiena que la viene a buscar Mirá, otro error Otro error Por favor, gol 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 De Banfield, señores Le faltaba un gol Lo decía este partido Y con tantos errores Horrores De los defensores de los centrales de Aldo Civi Es más fácil Lo hizo Requiena Después de otro regalito Estos regalones hoy No creo en el azar Nada más Todo esto Tengo que pasar Gracias Caja de empleados Propina especial No creo en el azar Como aquí ya no ¿Dónde vas a pagar la luz? Llego ya hasta la mitad Todavía viviendo a ver Se van en mil calles caos Y yo ya te coroné Y toda mi vida aquí Me estoy abastando Girando la bola ¿Dónde vas a pagar la luz?